Cansado de andar en la pobreza Al principio todo era difícil, no sabía cómo llegarle pero al fin lo conseguí Conocí a un amigo o compañero, me enseñó a mover las cosas y que rápido aprendí Y como la espuma fui subiendo Ya no me ven montar caballo, abren poros carros del año, me gustan los deportivos Ya no me ven enguarachado, uso calzado, ferragamo, vestimenta, la mastina Y los rancheros siguen en pie Y puro al Japón es de Culiacán Le doy gracias a la vida a Dios, ya son juditas por cuidarme por ellos y al día delante A veces extraño mi ranchito, caminar entre la sierra, entre el monte y las veredas No miento, también el llanto suelto Será suerte o será coincidencia de cómo si de repente a mí me cambió la vida Cuando no tenía ningún peso y hoy nado en dinero, no fue fácil batallarle Disfruto y en todo me doy gusto Ya no me ven montar caballo, abren poros carros del año, me gustan los deportivos Ya no me ven enguarachado, uso calzado, ferragamo, vestimenta, la mastina Y los rancheros siguen en pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!